Después de la intervención del Fondo Nacional del Ganado por parte del gobierno para salvar sus activos, una organización paralela a Fedegán terció en la discusión sobre quiénes deben administrar los parafiscales que se pagan por el comercio de carne y leche. Enrique Tapias. Carolina, según los hallazgos de la Contraloría del Fondo, nunca tuvo vigilancia externa de un revisor fiscal, como lo ordena la ley para cualquier empresa pública o privada. El Ministerio de Agricultura reveló que desde cuando Fedegán manejaba los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado hace 23 años, 12 de ellos, en cabeza de José Félix Laforí, no ha tenido revisor fiscal. Nos genera alertas porque no tenemos la confianza de un tercero que nos pueda decir que los dineros se están invirtiendo de acuerdo al objeto social de este fondo. El 29 de diciembre pasado el gobierno decidió quitarle a Fedegán la administración de los 100 mil millones de pesos que entran al Fondo Nacional del Ganado para intentar sanear sus finanzas y salvar la entidad que hoy se encuentra en proceso de liquidación. Se debe desparasitar el fondo de la deuda que pone en riesgo la estabilidad de los recursos de todos los ganaderos de Colombia. En 2012, el Ministerio de Agricultura ordenó una auditoría al Fondo Nacional del Ganado, pero este se negó a entregar información. Durante el desarrollo del trabajo se presentaron limitaciones al alcance en la realización de nuestras pruebas, originadas en la información básica necesaria, la cual para varias ocasiones fue presentada por la administración de fondo incompleta inoportuna. Según los miembros de Demogán, organización paralela a Fedegán, los estatutos del Fondo Nacional del Ganado fueron modificados con el único fin de que su presidente no fuera responsable frente al gobierno de la administración de la entidad. Si en algún momento se logra demostrar o llegan a encontrar malos manejos o decidian el manejo de los recursos, él va a salir porque el responsable de eso es el señor secretario de Fedegán, no el presidente. Agregó que José Félix Lafoury utiliza a Fedegán para hacer política y no para apoyar a los ganaderos. Yo como director gremial, que es lo que hace el señor Lafoury, yo no puedo utilizar la gremialidad para salir a hacer campaña para él y para su señora con los recursos o con la bandera del gremio. Los órganos oficiales de difusión de Fedegán defendieron la labor de su presidente y apoyaron su tesis, según la cual están siendo atacados por el gobierno por su oposición al proceso de paz.